Hoy vamos a hablar del principio piramidal. Es un principio de comunicación, el cual escribió Barbara Minto en su famoso libro Principio Piramidal, y es la forma de comunicación que vemos que utilizan hoy todas las consultoras, McKinsey, BCG, Bain. Vamos a entender por qué lo utilizan, por qué es tan famoso y por qué es tan importante. Pero antes que nada, ¿qué es? Es una forma de comunicación persuasiva. Busco convencer al otro. A diferencia de un relato o contar una historia que tiene un principio, un nudo, un desenlace, acá busco generar una decisión o acción en la otra persona. ¿Por qué lo usamos? Porque los ejecutivos hoy tienen muy poco tiempo y valoran nuestra capacidad de comunicarse en forma directa, concisa y persuasiva. Hay tres partes que tiene el principio de comunicación piramidal. La primera, el mensaje principal. La segunda, los argumentos de soporte de ese mensaje. Y la tercera, los hechos y datos que dan soporte a esos argumentos. Veamos cada uno de ellos. El primero, mensaje principal. Empezamos por dar el mensaje principal, la respuesta. La respuesta a la razón de ser por la cual estamos en esa presentación. ¿Por qué empezamos por el final, que es tan contraintuitivo? Porque cuanto más importante es la audiencia que tenemos, menos tiempo tienen. Y se van a estar tan solo unos pocos segundos, al menos que se lleven el mensaje principal. Lo segundo es, no queremos aburrirnos con detalles. Para vos, esos detalles que son el corazón mismo del trabajo que hiciste, que te llevó tantas horas, para ellos son meramente detalles y anécdotas. Por último, cuanto menos hablas y más asertivo sos, transmitís más confianza y seguridad. En segundo lugar, damos los argumentos de soporte. Y acá lo importante es nuestra capacidad de agruparlos en forma lógica. Por ejemplo, estos son los motivos estratégicos, estos son los motivos competitivos, estos son los motivos financieros. ¿Qué pasa si yo no los agrupo y doy un montón de argumentos para soportar mi mensaje principal? Después de todo, todos los argumentos son argumentos y son sólidos. Si yo no le doy un sentido lógico, entonces la audiencia trata de buscar la lógica en los argumentos. Y se distrae buscándole un sentido en lugar de prestarnos atención. Por último, vamos a ver todos los detalles y hechos que hacen a ese soporte. Algunos de ellos van a estar en la presentación, otros serán anexos. Y de esta forma, en muy poco tiempo, resumimos el principio.